Bueno, yo considero que el día de ayer se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores, que en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación, en vez de defender lo público, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras que se dedican a medrar, a robar. Y estos diputados los respaldaron a los saqueadores, para decirlo con claridad. Muy lamentable lo que sucedió, aunque tampoco es extraño, así ha sucedido en otros tiempos de nuestra historia. Los conservadores siempre han ido al extranjero o siempre han apoyado a los intereses extranjeros en contra del interés nacional, ellos prefieren estar bien con los potentados. Y hubieron diputados, mujeres y hombres que votaron en favor de México, en favor de los intereses de México, que no digan los vendepatria que la reforma afectaba. No argumentaron nada, no argumentaron nada en contra. Uno de los que subió ahí a defender el punto fue el anterior secretario de Economía a decir que nos iba a ir muy mal con los extranjeros, que nos iban a castigar porque nos iban a llevar a tribunales internacionales, porque estábamos incumpliendo con el tratado, cosa que es absolutamente falsa. Pero claro, este señor piensa así, porque cuando se estaba negociando el tratado, ese señor, justo con el anterior secretario de Hacienda o Mandamás Videgaray, ya habían entregado el petróleo, todo un capítulo del tratado para que el petróleo de México se sometiera al interés de Estados Unidos y de Canadá, un capítulo así, que nosotros hicimos a un lado. Esa es la mentalidad que prevaleció ayer. Bien, afortunadamente, como ya los conocemos, ¿desde cuándo estamos defendiendo el petróleo? La industria eléctrica, llevamos décadas, porque eso es lo que más ambicionan los extranjeros. Gobierno de México